Música Seguimos con nuestro programa y aquí estamos con el cortometraje de esta semana y el cortometraje es un corto muy simpático, es un corto de animación que tiene que ver a lo mejor un encuentro y un desencuentro extraño pero veámoslo, se llama RUUR y aquí está para ustedes Música 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 Ahí estábamos viendo este corto rubor, para mi gusto muy buena concepción técnica, buena ilustración, buena dirección también, el color acorde a lo que se está viendo y una historia inverosímil, un astronauta que viaja, su nave capota sobre un planeta que supuestamente es la luna y con otra nave que capota y cae a este planeta que es una nave extraterrestre, bueno en el planeta son las dos extraterrestres pero bueno, cosas del cortometraje y aparece una ocupante de esa nave, no vamos a decir marciana, lo que sea porque a la gente le gusta decir marciana, puede que no haya venido a marse, puede que sea jupiteriana pero bueno, aparece ahí y hay el primer encuentro, o sea intergaláctico, yo creo que ese es el mensaje también de esta película el hecho de que gente distinta se pueda reunir y ahí está el asunto, o sea, yo puedo ser tan distinto como un terrestre como un habitante del espacio, de algún planeta del espacio, todos estamos en el espacio en realidad y que se puedan unir, se puedan juntar, puedan pensar y puedan soñar hacia adelante yo creo que ahí hay un mensaje de esta película que además tiene un motivo para que uno la vea con ganas y cómo este astronauta se imagina todo lo que podría venir hasta que ocurre lo que usted ya vio se llama Rubor y se lo hemos presentado en nuestro programa 24 cuadros por segundo que ahora nos cambiamos, nos vamos a CineSolkipo para contarles desde allá qué está pasando así que yo los dejo y nos encontramos en el cine